El título de una venezolana y un argentino culminó el sudamericano de ajedrez sub-20 que se disputó hasta ayer en Barranca Bermeja. En la rama femenina, Jocelyn Mantilla obtuvo el primer lugar. El torneo estuvo muy duro, de verdad. Es un orgullo para mí poder haber logrado, haber ganado este torneo. Otro título para Venezuela y bueno, no sé cómo expresar la emoción y lo feliz que me siento. Bueno, yo digo que la clave son tantos años de preparación, constante entrenamiento, mi entrenador, mi familia, el apoyo que me dan, mis delegados, mis directivos, entre todos. Por su parte, Julio Benedetti fue el mejor entre los hombres y se quedó con el título general del certamen. Y el balance, mira, yo creo que no sé si jugué bien a la ajedrez, pero la verdad que le puse todo lo que podía. No dejé pasar ninguna oportunidad. Si bien perdí la anteúltima y ahí como que metimos suspenso, salí a ganar la última y se dio. No, muy duro, todo muy duro. De hecho, yo cuando vine, mi idea era disfrutar del torneo, porque iba a ser mi último torneo. Disfrutarlo, pasarla bien. Obviamente tengo ganas de ganar, pero viendo los jugadores que había, sabía que iba a estar muy difícil. El evento se desarrolló durante toda la semana en Barranca Bermeja e hizo parte de la gestión de la administración municipal por realizar eventos internacionales en el puerto petrolero.